Bienvenidos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de... ...de cual espuma, espero que os guste Si es así, dadle like, suscribíos si no os estáis Y empezamos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sonido más agradable? Me encanta dejar vuestros comentarios, ¿qué os parece? ¿Qué sonido más agradable? Me encanta dejar vuestros comentarios ¡Gracias! 7 2 2 1 2 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Está relajando mucho, 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 mucho. Y ya está. Cierren los ojos y disfruten. El sonido de la espuma es muy, muy, muy agradable. Y ya está. Y ya está. Notáis la sensación de la espuma en vuestras manos. Es muy, 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 muy agradable. ¿Qué os parece la espuma en mis manos? ¿Os gustaría tener esta espuma en vuestras manos? ¿Qué os parece la 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 espuma en vuestras manos? Y ya está. Y ya está. Lo que me gusta de la espuma. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la espuma? ¿Qué os 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 gusta la espuma? Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Darle like si... Si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.